Hola a todos desde Madrid, España. Mi nombre es María Victoria López y soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Pronto estaré en Lima, Perú, en agosto con ustedes en el congreso Big Data Analytics Summit, donde les voy a hablar de dos temas principalmente en los que estamos trabajando en mi grupo de investigación. Estos temas son Open Data y proyectos Big Data en salud y ciencias sociales. Aquí en Madrid, en mi grupo de investigación GTEC Gracia, estamos trabajando bastante duro en la creación de portales abiertos que sirvan verdaderamente para el desarrollo de las Smart Cities, lo cual es una preocupación de carácter internacional. En la conferencia les mostraré los avances que hemos realizado en los últimos años sobre la temática y también les voy a presentar una red social que denominamos Social Big Data. Es un proyecto de una red de investigadores internacionales donde compartimos los resultados de los proyectos que realizamos en Big Data. Concretamente nosotros nos dedicamos más a proyectos de ciencias de la salud y ciencias sociales, les presentaré a alguno de ellos, como por ejemplo el proyecto BIPOF Forkast, que es un proyecto para predicción de la crisis en enfermos o en personas con trastorno de bipolaridad. Espero verles en agosto. Saludos desde España.